La solución a la permanente congestión que padecen los usuarios de la antigua vía Cali-Jumbo ya es una realidad. Fue adjudicado al consorcio EISAM 2017 la construcción de la segunda calzada en el tramo Jecolza-Menga de esta importante vía. El primer tramo, que es desde Menga hasta Jecolza, 1.3 kilómetros, ya fue adjudicado por la suma de 13.800 millones de pesos, dentro de los cuales hay 2.000 millones de pesos que la señora gobernadora, la doctora Iliana Francisca Toro, dispuso para el movimiento de las redes, tanto húmedas como secas, del sector. De acuerdo con el cronograma de trabajo, en mayo se adelantaría la preconstrucción de la obra. En los primeros días de junio podríamos estar ya iniciando esta importante obra en doble calzada. La tenemos estimada de que dure siete meses. El secretario de Infraestructura y Valorización del Valle señaló que la ejecución de la obra será rigurosa. Muy seguramente se nos va a traslapar con el segundo tramo, que es en Trajecolza y Crucero de APA, donde vamos a hacer una inversión con recursos de crédito que dispuso nuestra gobernadora, la doctora Iliana Francisca Toro, por un monto de 18.000 millones de pesos. Con el inicio de estas obras se hace realidad el propósito de la gobernadora Iliana Francisca Toro de dar solución a la problemática que se presenta en esta entrada por el norte de Cali. Serán intervenidos 2,7 kilómetros de la vía entre Menga y Crucero de APA para que sus usuarios cuenten con doble calzada, dando así agilidad al sector y se contrarreste la accidentalidad.